Hey muy bonitufa que estoy comentando, yo os traigo un nuevo vídeo, estamos con más Call of Duty móvil Y como veis tenemos nueva ruleta y de paso probaremos el nuevo arma, la UG, bueno o AGR 556 creo que se llama aquí en Coz Mobile Así que por supuesto y además que este vídeo lo está promocionando Activision, muchas gracias de nuevo por contar conmigo de cara a esta nueva temporada Al igual que el de ayer, este vídeo está promocionado como os digo, así que vamos a darle un poquito de caña A ver la ruleta eh, porque el personaje mola bastante Está guapo el arma eh, vale, pues ahí está Como iba a hacer hoy vídeo del arma nueva y ha salido la ruleta he dicho, pues vamos a darle caña Hombre es que estoy dudando porque creo que este vídeo si hago la ruleta y me hago partida más, luego Alcatraz para enseñar la skin se va a hacer muy largo Que os parece si hago solo Alcatraz para enseñar el arma y la skin, que si no se va a hacer el vídeo hiper mega largo Y también hoy, después del día de ayer que me metí una paliza increíble con 9 vídeos Estoy un poco reventado, me he levantado hace nada, o sea si me veis que ahora he dormido voz rara es que me acabo de levantar hace nada Para grabar esto y voy un poco justo de tiempo y luego quiero hacer directo de zombies Que están bastante guapos en mi opinión, o sea me parecen muy divertidos Entonces pues creo que voy a hacerlo de Alcatraz y ya está ¿no? Vale, la pistolita no está mal eh, la skin me parece bastante interesante Además el tío chilla mucho como mola a vosotros Vale, por supuesto ya sabéis que me va a dar el arma y la skin al final Aunque bueno el otro día me dio la skin un poco más pronto Pero vamos que me tuve que dejar los dineros igual Así que, aportando que Activision nos ha aportado este vídeo Pues tenemos una ruleta gratis Vamos a aprovechar el bug chavales Pero bueno ya os digo que estoy bastante contento de que sigan confiando en mi Así que estoy ahí bueno pues contentísimo Porque si puedo traer cajas y ruletas ¿no? Entonces guay Mmm, ha amagao eh, ha amagao Pero ha dicho no Vale pues me queda solo... Ahora igual me he dado el gesto o el arma, es lo más probable Arma esta me refiero eh El gesto me da Que es con una katana Saca la katana y la fila un poquito ahí, ahí está Por eso estoy grabando ¿no? Que sería muy feil estar aquí tirando la ruleta y no grabarla Que queréis que la grabe siempre Para que veáis la mala suerte que tengo Pues aquí está ¿no? Vale, una chikomb que no voy a utilizar Tengo mejores chikomb la verdad Ahí está Además la skin no es que sea... A ver, está bien, es moradita tal Pero comparado con la legendaria por supuesto pues no Vale, skin Templario Está muy guapo ¿vale? El templario con la capa y tal Está muy muy guapo ¿Vale? Y tenemos por último el arma Ahí está, ahí me quedan puntos que igual utilizo para cajas A ver que me toca Pero bueno, ahí está chavales AGR Uh Mola eh Vale, pues ahí está A ver que haces si os trae Porque evidentemente yo no he jugado todavía con la aguja Así que no sé que haces si os trae Pero bueno Vamos a darle caña Oh, felicidades Te has dejado los dineros Me hace muchas veces cuando ponen eso de buen trabajo Felicidades Y es como Ah, vale Bueno, por cierto Ya sabéis que salió ayer el Black Ops Cold War Subí como 8 Aparte de subir vídeo de Coz Mobile Subí 8 vídeos de Black Ops Cold War Hoy habrá también vídeo de Black Ops Cold War Y otro de Warzone Así que Si queréis verlo Pues tenéis ahí Toda la información del juego ¿vale? Eh Pero bueno Que es que ayer me metí una paliza increíble Para subir todo el contenido Pero bueno Eh Vamos a Antes de ir a A ver como está el arma y tal Me gustaría pillarme una de las cajas de estas ¿vale? A ver que sale Porque si abro He abierto una La que va a tener una oferta por un euro Y no me ha dado nada por supuesto Una de estas ¿vale? Porque me va a dar sí o sí un épico A ver que es Por curiosidad Ahí tenemos suerte Vale, de momento Uy Me ha magado ahí ¿eh? Vale, me ha dado un llavero de mierda Vale Me sirve No, en verdad no me sirve Jeje Ya veré si tiro más ¿vale? Que estas cajas son bastante caras al final con la tontería Aunque bueno Por lo menos te van garantizando cosillas Vale, pues Eh Vamos a ver que trae esa UG Eh Tenía aquí la M4 de ARI mejorada Ya sabéis que esta no es la skin de Halloween Pero bueno Vamos a Ir con sus fusiles Y tenemos por aquí La AGR Que a ver que es lo que trae Oh Munición especial de 5.56 No sé si probarla Con la munición especial O Dejarle la ampliado normal Creo que le voy a dejar el ampliado normal Y dedicar otro vídeo diferente a esta munición Yo creo ¿vale? Porque Hacer dos vídeos en uno Lo veo un poco desperdicio Así que voy a ponerme este cargador ¿vale? Y luego Eh ¿Qué más tenemos? El asertático viene muy bien El extendido Hombre mejor es este ¿no? Pero no lo tengo desbloqueado por niveles Nivel 29 Así que nada Vamos a dejar este que tampoco está mal Culata estable Me gusta Eh Tenemos punteado Que también está bastante bien No trae malos accesorios No trae malos accesorios Así que Creo que vamos a darle caña Así A lo mejor igual incluso Le quito el punteado Para tener un poco más de precisión Con la empuñadura frontal Así creo que puede ir muy bien Así que venga Vamos a probarla así Y seguramente como os digo Voy a ir a Alcatraz Y me voy a poner también la skin nueva Para ver que tal funciona Bueno señores Pues allá vamos a ver que tal la UG Primero evidentemente Tenemos que intentar encontrar el drop Pero bueno Por el momento vamos a ir matando gente Esta vez estoy acompañado La última vez que jugué a Alcatraz Que fue con la UG también Que la recogí del suelo Pero Creo que llevaba ya la munición especial Si no me equivoco Pero vamos Que Que vamos Me Tuve que traijar a la muerte Porque había un equipo Que madre mía Lo recordáis ¿no? Que fue el día de la Del inicio de temporada Hace un par de días Pero bueno Y que tengo un equipo Aunque me mate O sea puedo ir un poquito más esto Porque aunque me maten Yo renazco O sea que tampoco pasa nada La otra vez era en plan Full tryhard Porque si no Si moría F Ya me eliminaban de la partida Vale Por el momento No tenemos ningún arma Bueno ahí estoy viendo una arma buena He probado lo de que me dijisteis de la G Y es cierto tío Puedo pillar la munición Sin tener que soltar el ratón Cosa que Tengo que pararme Pero cosa que me agrada mucho La verdad Poder pillar toda la munición Sin tener que soltar el ratón Vale Allá abajo hay gente Vamos a bajar Hostia Me dispara Creo que es de la derecha ¿No? Ese Puto Vale Aquí hay bastante salseo Por lo que estoy viendo Normalmente me quedo en el medio Pero si veo que por aquí salseo Vengo al salseo Por supuesto Creo que por ahí abajo Hay gente Pero he visto a ese Hostia Y tanto que hay salseo Vale Lo bueno es que tengo antes balas He looteado un montón de balas Así que En principio Vale lo mata él Vale Pues esta parte del mapa Nos podemos hinchar un montón No sé si he visto También un tío pasando por aquí Pero creo que no hay nadie más Están ahí ellos igualmente Vale voy a volver al medio Esta casa creo que no ha looteado nadie Está cayendo por la parte izquierda También Bueno yo estoy bien Ahora mismo tengo un fusil de asalto Tengo una También tengo una N94 Una SM10 Buen pulso máquina Vale ese es mi compañero Matando por ahí Voy a ponerme ahora la N Vale como os digo Voy a pillar las balas SMG Porque Eh porque no me las pilla Con la H Vale pues con la H también Es que no sé cuál es de los dos Pero a veces me pilla A veces no Tengo que estar quieto Es un poco raro Hola ¿Tienes balas SMG? Voy a lootearme esto Para pillar balas SMG O sea Con la G A ver Ah Me ha pegado justo un tiro a alguien Cuando estaba pillando las balas ahí No sé quién ha sido la verdad Igual me han dado sin querer Porque he disparado De De Reflejo Mira está aquí He disparado de reflejo Si no lo he visto Ala Tengo que seguir looteando balas Mira este tiene A veces no las pilla tío Si le doy a la H Cuando es un drop Si me las pilla Si están en el suelo Tengo que darle a la G Creo Si Con la G me las pilla Tengo que estar quieto Pero me las pilla Vale estoy pillando balas Para el drop El drop ya ha caído ¿Verdad? Hola Está campeando el colega ¿Eh? El drop ha caído ya Si ha caído en el muelle Está muy cerca Podemos saltar directamente Vamos a subir por aquí Saltamos directamente De hecho lo veo Está aquí el drop Va uno al drop Ah Vale Ha pillado todo el cabrón Vale Han matado un compañero Vamos a pillar las balas Y ya que estamos Le he reventado el blindaje Eso sí Vamos a pillar esto Y Voy a pillar el blindaje Y lo reparo Y tengo también el gancho HG40 Eh Vamos a cambiar esto Por Nah Está bien Vamos a ponernos el blindaje Ya lo he pillado No lo sé Creo que no tengo el blindaje Pero bueno Es que está muy Ah sí sí Lo he pillado al final Está muy reventado Tengo que poner placas No me acuerdo Cómo se ponen las placas Ahora lo miro con tranquilidad Me voy a meter en una esquina Y lo miro Porque está el blindaje A punto de reventarse Así que la idea sería Subirme Vale he visto a ese Pero no quiero pegarme Por el tema del blindaje Vale En principio Si hago así a la mochila Y le doy a usar Lo repara ¿No? Vale Vale Algo le he subido ¿No? Es que me apetecía Curarme el blindaje Antes de pegarme con nadie A ver estos bots Uy Robando aquí un poquito Vale Con el carador ampliado Solo tienes 32 balas Si Entonces el otro día 100% tenía el carador ampliado De 5.56 Hostia Me ha pegado Me está pegando No va mal en modo su fusil El arma Debería curarme en cuanto pueda Porque estoy más jodido Vale ahora luteo también O sea voy a curarme primero Que me han dejado seco El blindaje mío Está en la verga Ahora mismo No tenía más placas Ya creo Vamos No ha aparecido A ver No, no tengo más A ver Vamos a pillar las balas Con la H Con la H Pillo todo lo que no sean armas Vale Explodala tú Vale Voy a ir otra abajo Voy a por él Oye no va nada mal la UG En modo su fusil Está más tocado que mi prima Alzo mi prima Mi prima cuando vea este vídeo ¿Qué hace? ¿Bobo o qué? Bueno tengo balas de sobra Yo creo que ya hay 900 balas Tengo que dejar de lutear balas Sé que os da ansiedad Pero con 900 creo que es suficiente Disculpen Pero creo que 900 ya Es más que suficiente Raro me parece que no haya nadie por aquí Aquí dentro hay un tío A ver Con la UG No, a la izquierda no Está dando la vuelta por fuera ¿Estamos dando vueltas en círculos Como son normales? Ah, está volando creo O está arriba en el tejado Porque es que no Creo que ha caído ya por aquí Vale, tengo uno detrás Vale Tengo uno por abajo, eh Ya me he curado Tenía alguno más por aquí Tío Pasa que no quiero darle la espalda Sé que está por aquí Por dentro O arriba En el tejado Creo que en el tejado Sí, en el tejado hay gente Sé cómo subir Hay que subir por Hay que subir por aquí Voy a guardarme esto Por si me vuelven a dejar tocado Creo que me han disparado ¿No? Antes de... No Vale Voy a subir al top ¿Vale? Y desde el top Intento matarles Me mato a un colega Pop, porop, pop, porop No sé si he recargado bien Hay una aquí dentro Vale, fuera Uh, placa de blindaje Vale, hay otra ahí en el fondo ¿Lo veis? Oye, pues nada mal, eh A rafaguitas de lejos Tampoco va mal Voy a meterme esto ya Que es parte final, yo creo Vale Mata a mi colega Voy a pillar los drops No Vale Solo porque no lo pillen ellos Los analgésicos y todo eso Vale Vale, están cayendo todo el rato Y arriba, tío Han tumbado a otro Vuelo final Muérete ya Y que te dé el vuelo Que salga del tirón, ¿sabéis? Porque si es el vuelo final Ya no van a nacer más A partir de ahora ya nadie Nace más Estaban campeando Arriba A ver si lo mato Antes de que caiga Vale, fuera Perfecto Este fuera Vale ¿Me han matado todo mi equipo? Sí Vale Sé que tengo bastante gente arriba Me quedan 8 Vaya uno En la derecha tengo otro Me disparan por la espalda Vale Matan a mi colega Ah, no Mi colega se ha cargado a uno Perfecto Vale, arriba tengo uno Arriba no tengo nadie más, ¿no? Quiero comprobarlo No, aquí no hay nadie más Había gente aquí a la izquierda Y en la casa habrá gente también Quedan solo 3 No sé si son del mismo equipo o no Está, bueno Quedamos 2 No, son 2 enemigos solo Porque pensaba que todo mi equipo estaba muerto Pero no, ha spawneado este A ver, había gente a la izquierda Y en la casa tiene que haber uno Un drop en la playa Yo deberíamos ir juntos Para tradearnos, ¿sabéis? Porque si me disparan a mí O le disparan a él Nos cubrimos mutuamente Y tengo la UG Que de cerca lo puedo explotar La UG va bastante bien Con esta munición, ¿eh? Probaremos también la otra Que creo que fue la que usé el otro día Del suelo Pero no va nada mal Yo diría que están en la casa, ¿eh? Aquí en el drop no hay nadie Mi compañero debería pillar el drop Para... Para tener cositas Tiene dardo, mi compañero No sé por qué no lo usa Tiene un dardo a la casa, ¿sabéis? Y ya está Es que tiene que estar en una tienda de campaña Campeando Tira el dardo por ahí, máquina Ahí hay uno La acabo de ver Aquí hay uno Vale, queda uno que está arriba Subimos a por él Ahí está No son bots Son humanos, ¿eh? Estaban campeando Serán de diferentes equipos Había quedado uno en cada piso Vale, pues perfecto Yo hubiese tirado un pulso en la casa, tío Hace media hora Si fuese mi compañero Pero bueno, yo tenía lo de curarme Que tampoco me era útil O sea, sí que es verdad Que podía haberlo utilizado En algún momento de la partida Pero lo del pulso aquí Era muy importante Pero bueno, no pasa nada Porque al final hemos ganado El arma va súper bien O sea, la U la veo potente Así que nada, chavales No me gustan, favoritos Suscribirse para más Nos vemos Adiós